Las bodas del sol y las ranas de la Funtime. Llegó el verano y se celebraban las bodas del sol. Todos los animales se... ¡Hola! ¡Acá está mi manito! Se regocijaban por tal acontecimiento. ¡Hola! Los cuatro, los cuatro ranas, porque había un sol y una mariposa. Y ya las ranas estaban a punto de participar cuando una de ellas exclamó. ¡Insensatas! ¿Qué motivo tienen para celebrar? Ahora que es el sol o seca todos los pantanos. Si toma mujer y tiene un hijo como él, ¿qué nos quedará para vivir? ¡Boraleja! Antes de celebrar un acontecimiento, primero ve sus futuras consecuencias. Colorín colorado, esta fábula se ha acabado de mi gran libro de fábulas del gran Matías. En su canal, Carlos Eduardo Villegas Ortega. Dale like, suscríbete para más fábulas. Niños y niñas, a dormir y a cepillarse los dientecitos. Hay que hacerle caso a los papitos y a las mamitas, a los abuelitos y a las abuelitas. ¡Hasta mañana, niños y niñas! ¡Hasta mañana, niños y niñas! Ahora sí, yo otro.